Buenos días, señora Mirelis. Usted cuenta con cinco minutos para una exposición libre. De cualquier información en tienda relevante, conozca esta comisión. Cinco minutos que tienen los diputados y diputadas, miembros de la comisión, para hacerle preguntas. Aquí al lado usted puede ver un cronómetro para llevar el control del tiempo. En el momento de las preguntas y respuestas, trate de ser lo más precisa posible para aprovechar el tiempo. Puede iniciar. Buenos días, honorables diputados y diputadas, miembros de esta distinguida comisión. Soy Mirelis Usted, orienda de la provincia de Dajabón. Mi formación académica es de licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Derecho y Relaciones Internacionales de la misma universidad, y un máster en alta dirección pública del Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Complutense de Madrid. De igual modo, realicé un diplomado en elaboración de leyes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y curso de desarrollo nacional con medalla honor al mérito de la Universidad Fushinkan de Taiwán, entre otras realizaciones académicas que ustedes tienen depositada en el expediente que hemos depositado para participar en esta actividad. Pues, mi experiencia de trabajo, he ejercido la carrera de Derecho, también soy docente universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, y he ocupado también la representación de la provincia de Dajabón ante esta Honorable Cámara de Diputados, periodo 2006-2010, y he ocupado también la representación del país ante el Parlamento Centroamericano en siguientes ocasiones. De ese órgano, ocupé la vicepresidencia en el año 2013-2014. La decisión de participar para optar como miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, lo más importante que me ha conmovido para estar aquí frente a ustedes y al pueblo dominicano, es el momento histórico que vive el país. Nuestro país está pasando por la crisis que está pasando el mundo, sin embargo, somos un país en vía de desarrollo, con muchas potencialidades, pero una de las mayores debilidades que tenemos y que reflejan las mediciones internacionales es la corrupción. El alto índice de corrupción que nos afecta, pues, afecta mucho el desarrollo nacional, los servicios públicos de calidad y además las garantías de inversiones internacionales que pueden fortalecer el desarrollo de la República Dominicana. Y pienso que una Cámara de Cuenta con la templanza, la capacidad y la decisión requerida puede aportar bastante en este momento histórico de cambios en ese sentido, en ese orden que necesita la República Dominicana. Nosotros somos miembros de signatarios de varios convenios internacionales de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Organización de Estados Americanos desde el 2001 y ratificado en el 2003. Sin embargo, también de la ONU, ratificamos un convenio ante la ONU, no somos miembros de ese convenio anticorrupción, pero incluso el presidente Abinader ahora en octubre pasado firmó un acta de entendimiento con la ONU donde plantea la necesidad de que el país pueda tener asesoría en ese orden de transparencia. Yo quisiera dejarlo de más para que ustedes puedan hacer las preguntas necesarias, pero sí sabemos que el país tiene las condiciones legales en cuanto a tratados internacionales y las leyes nacionales que permiten que ese combate sea mucho más eficiente. Tiene la palabra el diputado Máximo Castro. Buenas tardes, licenciada. Todo el mundo habla de, y los planteamientos, es del incumplimiento que hay en el momento en la Cámara de Cuenta. Sabemos de muchas debilidades, sobre todo en las auditorías de los ayuntamientos. Y sabemos, y usted lo debe saber más que uno porque visita siempre la parte rural del país, que los ayuntamientos, la mayor parte, sobre todo los distritos, no tienen orientación de cómo debe manejar, aunque lo dice la ley, pero realmente no acumulan la experiencia. Y a veces son hasta irresponsables. Usted estaría en la dirección que han planteado mucho de que se instale una estructura de prevención para orientar a todo el sistema que, como guardián natural del presupuesto de la Nación, todo el sistema que tiene que ver con la transparencia, el cumplimiento de la ley, el beneficio del país y una gran responsabilidad de la Cámara de Cuenta, como, repito, como guardián del presupuesto de la Nación. Es que la Cámara de Cuenta en la ley 10.04 tiene tantas atribuciones y que pienso que nos hemos limitado a realizar auditoría y engavetarlas. Perdonen que se lo diga aquí, pero hay que decir las cosas. Pienso, la ley le da la atribución a la Cámara de Cuenta de capacitación, de emitir resoluciones y de orientar y coordinar con los órganos que tienen que ver con el combate a la corrupción en ese orden. Por lo tanto, la Cámara de Cuenta tiene que ser un papel mucho más activo. Con las universidades se pueden firmar convenios de capacitación a los ayuntamientos, con la Liga Municipal Dominicana, con la Comisión de Ética y Transparencia, con la Contraloría de la República tiene que mantener una permanente comunicación y capacitación. Y pienso que el pueblo dominicano elige a los alcaldes, elige a sus representantes en todas las áreas. Los organismos responsables de los trámites del lugar tienen que asumir su rol y uno de ellos es la Cámara de Cuenta. Tiene también que formar el personal de administración económica de los cabildos, sea coordinando con las instituciones que sean necesarias. Entonces, eso es un mandato que le da la ley a la Cámara de Cuenta de capacitación, de orientación y coordinación en el artículo 46 y siguiente. Bien. Tiene la palabra la diputada Rudy Méndez. ¿Cree usted de ser electa para dirigir la Cámara de Cuenta que desde aquí solamente se haría el trabajo de verificación de las auditorías? ¿No sería necesario implementar oficinas en las 32 provincias? Quizás no diríamos tanto en las 32 provincias, pero sí hay que fiscalizar y fiscalizar más y auditar más. Se habla de 16 auditorías en un año. Pienso que ante mil y pico de instituciones que administran fondos públicos hay que aumentar la cantidad de auditorías. Pero además, esas auditorías no pueden ser simplemente auditorías. La Cámara de Cuenta tiene que cumplir con el mandato del artículo 47 que establece que rinda informe de los hallazgos en esas auditorías y sea activa en el papel de gestionar las sanciones necesarias, tanto interna en el orden administrativo como externa a nivel de los indicios penales que pueda encontrar en las auditorías. O sea, que la Cámara de Cuenta no es una institución que tiene un mandato de realizar auditoría y fiscalizar solamente, sino que tiene un mandato de accionar y de sugerir cuando sea necesario, excepto en materia penal, que en materia penal cuando haya indicios puede señalar esos indicios, pero en materia civil y en materia administrativa tiene competencia incluso para emitir resoluciones con fuerza legal y con consecuencias. Bien, muchas gracias Mirelis. Su expediente queda en esta comisión para su evaluación.